La Municipalidad Provincial de Guaura expresa su rotunda condena y el más firme rechazo a los actos vandálicos perpetrados en el Óvalo de Huacho, por órdenes del Alcalde de Santa María, Juan Carlos García Romero. Aprovechando la oscuridad de la noche y en un día feriado, la autoridad campiñera cumplió con su amenaza de destruir el símbolo de la H y del Rotary Club, utilizando maquinaria pesada. La oportuna intervención del serenazgo de Huacho ha permitido la captura de un sujeto que operaba el cargador frontal de marca Liwons, de serie número 856 y que no cuenta con número de placa, que pertenece a la empresa ejecutora de la obra que ha emprendido el municipio de Santa María. Bueno, esto es algo indignante. Nosotros sabíamos que tenían la intención de hacerlo desde el día lunes, es por eso que el procurador presentó las demandas correspondientes. Ustedes pueden ver que esto no es un accidente, esto ha sido provocado y completamente dirigido. Esperemos que la Policía Nacional no esté dentro de esto, pero sí responsabilizo a la región, porque la región está respaldando a ese señor y es por eso que se atreve a hacer esto. Esto es una infamia, una vergüenza, porque esto va a salir a nivel nacional. Y no puede ser que un distrital se atreva a destruir un monumento que caracteriza a nuestra ciudad. La población huachana ya ha levantado su voz de protesta y repudia este cobarde atentado contra el patrimonio y la historia de toda una ciudad, quienes aseguraron no quedarán con los brazos cruzados. Al parecer actúan por ignorancia o por afán de satisfacer sus apetitos personales, por lo que deberán de resarcir este daño al haber invadido una jurisdicción que le pertenece a Huacho, enfatizaron los ciudadanos que observaron sorprendidos esta destrucción. Yo he exigido que se cumpla la ley 2918 de los límites. Lamentablemente la región está dando hasta la caseta de turismo, está dando a la distrital, respaldando y es por eso como se siente respaldado, el señor está haciendo lo que le da la gana. Yo responsabilizo también de esto al presidente regional. No es que esté a favor de alguien, sino a quien tiene la razón. La ley 2918 me dice que mis límites son hasta Félix B. Cárdenas, sino que el distrital está respaldado del presidente regional y el señor no quiere hacer oídos sordos a los reclamos que le hemos hecho. Le he hablado personalmente, le he hablado a su gerente general, el señor Estrella, pero los señores no quieren verlo. Y si no quieren verlo tendrán que atenderse a las consecuencias. Miren lo que están provocando. Lo que ha provocado ahora es una infamia para la ciudad, para todo huacho. Llamo a todos los huachanos, miren nuestra H como la han tumbado. Esto es vergonzoso. Por su parte, la Procuraduría Pública Provincial ya ha tomado cartas en el asunto al emprender las investigaciones y no descansará hasta sancionar ejemplarmente a los responsables. No olvidemos que tres denuncias penales ya recaen contra el alcalde de Santa María, Juan Carlos García Romero, como medidas que prevenían esta destrucción. No pueden hacer ninguna obra aquí, y menos tumbarse la H.